ahora sí que está bien bueno con mayonesa y con poquita aguacera escoger el taco mira es lo que te decía de los de esos y que está bien doradito aquí la paprika entra mucho mira para el taco de pescado no lleva aceite lleva manteca de puerco que tal amigos cómo están en esta hermosa mañana son las 12 50 no es mañana es tarde y parece como si fuera así de la mañana desear no se ve la neblina está todo muy bonito vamos a preparar una rica comida para mediodía esta receta no se las quería dar pero se lo voy a dar porque me la han pedido mucho por inbox se lo voy a dar tacos de pescado fíjense bien vamos a ocupar harina y un batidor de estos porque recuerden que no tengo nada harina vamos a ocupar también un poco de harina para hockey ahí está también vamos a ocupar un puñito de arroyal vas a ocupar un poquito de sal también así vas a jugar un poquito de pimienta también aquí ahí va la pimienta un poquito de paprika para color y sabor así vas a ocupar también este muy importante perejil mira hay seco deshidratado también puedes picar verde sin ningún problema picadito el verde ya se hace machín y también vamos a ocupar amigos un puñito de ajo mira ya sabes como yo cocino con puros puños no bueno ya que tenemos todo esto aquí amigos fíjense muy importante porque a mí me pasó que no revolví previo entonces vamos a revolver esto previo así de la forma que tú gustes muy bien revuelto para que quede todo uniforme distribuido y no que en un solo lugar porque luego vas a tener tacos variados unos con mucha paprika unos con mucho este como se llama el verde ya me olvido el perejil perejil me dice mi hijo entonces uno va a tener con mucha sal y así muy muy bien batido esto que esté uniforme así mira uniforme ok mira muy bien ya que tenemos esto amigos vamos a echar un huevito aquí unos chorritos de mostaza uno dos tres chorritos de mostaza y para que se pueda revolver bien mucha gente usa cheve a mí no me gusta la cheve ya saben ni siquiera en la comida bueno a veces hago un pescado que se llama pescado borracho pero no casi no me gusta la cheve entonces este es agua mineral de la marca que tú elijas pues esto mira revuelvo donde va el huevo con la mostaza para que se revuelva bien porque se revuelve mucho mejor aquí no mira se fijan agarro esto y lo enjuago luego le van a echar el agua mineral así sin miedo y le van a revolver y va a quedar sabrosísimo con este capeador puedes usar camarón puedes usar tilapia pescado de agua dulce pescado de agua salada sin ningún problema este capeador en sí está muy rico muy muy sabroso esta es una receta familiar de mi mamá de muchos años buenísima la receta y honestamente no les quería dar pero me forzaron por un montón de comentarios y de inbox que me mandaron por la página de facebook también se puede usar así creo esta es la batidora de antes mira y así va quedando tú vas a checar la textura donde quede como una crema como una crema así totalmente y aparte lo que me gusta de esto es que le haces y huele rico y lo pruebas así y sabe sabroso la cerveza no la cerveza en cuanto la huelo así como que me da como un asco un repugno no sé mucho les pasa yo creo que casi a todos los hombres entonces este y a la hora de probarlo la cerveza me sale pues si al morder el taco así me sale el olor de cerveza y con este con este es una chulada miren ya casi estamos logrando la crema esperada pero espera déjame tomar un trago de café una vez que tenemos esto amigos ya está totalmente listo para echar el pescado vamos con el pescado ahora bueno amigos el mejor pescado para hacer los tacos de pescado puede ser la pierna el blanco la curvina cualquier pescado que te de un buen sabor te serviría como el indicado pero lo que normalmente usan es cazón blanco este pierna que es el mismo que es blanco curvina y a veces otro tipo de pescadito más económico usan así pero normalmente son esos y este yo en este caso voy a usar tilapia por el simple y sencillo hecho amigos de que tilapia es el único pescado que van a llegar en cualquier parte del mundo en Ciudad de México en Ciudad de Los Ángeles Ciudad de Canadá Ciudad de Alaska en cualquier parte del mundo es lo único que van a llegar esto nada más si yo les digo llévatelo parejo si yo les digo blanco van a decir ustedes blanco de dónde o curvina curvina de dónde pero si les digo tilapia van a decir oh yo la vi en el mercadito aquí en la esquina entonces por eso estoy haciendo esta comida con tilapia que sabe muy bueno también bueno amigos esto todavía no está descongelado pero yo soy muy desesperado fíjense bien los deditos de pescado pueden ser así y así así tendrías tú los deditos de pescado más o menos luego hay que revisar que no tengan espina y eso pero como en mi caso aquí así mira que soy desesperado nomás le pego aquí así y está congelado todavía todo ahí está mira cinco deditos de un filetito de tilapia bueno amigos ya tenemos todo preparado para el taco ya lo piqué a medida como le hice el delgadito lo deje largo el gruesito lo moché más corto para qué para cuando sirvas el taco pues si me mandas un taco pones una grande y pones uno de estos y cierras así y el taco se vea pantallante entonces o pones uno delgadito no delgadito va a ser como este y se ve un taco pantallante o pones dos delgaditos de estos y se vea pantallante aquí voy a sacar yo 20 de estos tacos aproximadamente bueno ya tenemos todo vamos a echarlo para allá en cuanto lo echamos ya está listo no hay que esperar nada ya esto ya está listo podemos empezar a freír así como se ve de fácil así es y aquí ya podemos empezar a freír ahora vamos a encargarnos del aceite y volvemos en un segundo bueno amigos antes que nada quiero mostrarles vas a ocupar para el pescado uno adecuado como este hondo que fría un fogón con lumbre controlada yo traigo un regulador y traigo el lumbre muy controlado no se me va a quemar jamás es un solo paso y ahí queda así uniforme muy bien el principal se falla de mucha gente que hace tacos es el aceite para el taco de pescado no lleva aceite lleva manteca de puerco al igual la langosta de Puerto Nuevo muy famosa la langosta lleva manteca de puerco entonces es algo que quiero enseñarles ahorita y muchos dirán ah vasco algo y de hecho yo aquí tengo manteca que reutilizo de la que hicimos ayer esto es más manteca de puerco que ya tenía yo aquí que había usado de hecho yo la voy juntando y reciclando no la tiro miren nomás que chula de manteca aquí está tu manteca increíble pensabas que el taco de pescado hacía con aceite negativo lleva aceite de manteca de puerco y no lo digo yo lo dicen los mejores tacos del mundo mira ahora esperamos que fría y que se caliente perdón para freír está que relajante es esto siento bien chido hacer aquí la manteca no sé si a alguien le ha pasado nomás a mí así era es una relajación total para que no se te quemen y se te pegue el pescado cuando lo eches aviéntale una cebollita y esa cebollita cuando el pescado esté el pescado ya no pensando y mira me cayó aceite cuando el aceite esté caliente y esta cebolla se va a empezar a desbaratar y a dorar justo en ese momento que esté doradita es cuando tenemos que vender el pescado nosotros después de unos minutitos ya tenemos aquí todo mira tomate bien se está dorando muy chido ya en este punto casi podemos trabajar lo que vamos a hacer es dar una prueba a ver si ya está que creemos que sí pero ahorita vamos a ver algo que tienes que tener en cuenta ocupas una así como para sacar la comida y ocupas algo así para echar la comida para que siga escurriendo y ocupas algo así para echar la comida donde la vas a echar que siga escurriendo aquí trata de sacar toda la manteca y la grasa entonces vamos a empezar con una parte pequeña a ver qué pasa y ahí nos vamos a dar cuenta si está o no está entonces se ve se ve pero yo creo que le falta un minutito más tal vez incluso podemos trabajar ahí pero le falta un poquito mira ahí va bueno amigos aquí ya parece que ya está ya está dorando muy muy bonito entonces ya lo que tenemos que hacer esto es lo que le decía escurrir escurres ahí porque si tiene que escurrir mucho pues el taco mira ahí se ve donde burbujea ahí todo eso pero eso es lo caliente de adentro del pescado lo echas acá para que siga escurriendo y una vez que lo sacas lo echas acá para que siga escurriendo aquí era verdad mi hijo de somote eso que se ve ahí no es manteca es el pescado hirviendo por dentro el mismo pescado vienta para afuera la manteca entonces ya podemos tratar de hacer los pescados ahora sí vamos a ver sí yo digo que ya y échale porque si no se calienta además y se va a hacer demasiado dorado por eso la importancia de que esté en su punto ni muy frío ni muy caliente estos tacos cuando quieras degustarlos ven aquí a mi casa a tu casa yo te los preparo y los pruebas y dices ¿sabes qué? están buenos están malos y ya tomas la decisión tú a lo mejor dices no la receta anterior no sirve miren hay que dar una batidita para que se queme de todos lados se dore de todos lados uniformemente que quede como crispy no que quede textura dura textura aguada nada de eso ocupamos que cuando muerdas se escuche así así bien chido y hay que estar sacando todo esto aquí yo tengo alto más nomás que necesita que se enfríe toma espérate yo que no me voy a hacer caso pero ya lo tengo educado con la comida fíjense bien como va dorando muy bonito muy bonito todo y este mira lo voy a aventar lejos para que de enfríe en lo que va el Tomás Paya y la pinta mira sámate que bonito van dorando ¿no? ¿se ve bonito ojo? tiene que estar bien doradito aquí la paprika entra mucho mira ese color dorado no es tanto el aceite ni la quemada es parte de la paprika que está jalando en lo dorado bien bonito entonces muy importante la paprika y le da un toque de sabor honestamente muy bien para sacar un poco de pescado este mirajenón nos va a quemar este chicuelón este también este también porque está delgadito yo creo que ya casi podemos sacar todos ¿no? pero ¿qué vas a hacer aquí? apaga la lumbre para que no te queme la manteca ya puedes sacar aquí así y te da en todo el tiempo el mundo que no se te queme la manteca es muy importante aquí es muy importante uno que que sea puro cernidor sea cernidor aquí y cernidor acá y acá en el área final las somatijueras ahí escucha escucha el crunch ¿cómo se oye? bueno eso es muy importante entonces aquí prácticamente hoy escucha ese es el crunch que se tiene que escuchar ahorita tenemos que darle un segundo que se enfríe un poquito pero escucha espérate espérate me quemé me quemé no ahorita ahorita me quemé me da un segundo este que toma frío escucha es que bueno pero es la idea ¿no? que escuche el crunch mira así mmm ahorita quedó bueno mmm tronador mira chulado ¿no? mmm este no, no le quiero que se vea hijo no te preocupes el pescado míralo cocido bien blanco escuche bueno solo queda agarrar tortilla escoger el taco mira es lo que te decía de los de esos pones dos de estos y tienes un tacote pues o pones incluso uno de estos y uno de estos y tienes un tacote y es uno y medio ahí pero no es uno nada más esta la va a hacer con repollo y con zanahoria rallada esta es muy muy de cajón la que lleva y un poquito de mayonesa y ya está listo la verdurita muy importante en una salsita mexicana esta la puedes hacer a tu gusto y guacamolito así como le hago para esta así vamos a hacerla mira unas gotitas de estas así si te gusta la cebollita con chilito y luego una cremita que haces con mayonesa y con poquita agua así era así era como te quiere mi papá mira ahora así que mira a donde le llego esto está bien bueno vamos a hacerle un poco de mayonesa